Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Hola chicos! Somos los animalitos de granja. Río, canto, salto, bailo, cada día hay que aprovechar Ayudando y cuidando para tus penas olvidar Río, canto, salto, bailo, cada día hay que aprovechar Ayudando y cuidando para tus penas olvidar ¡Hey ho! De la granja somos, ojo, como caza y miel ¡Hey ho! De la granja somos y haremos un pastel Silbo, río, salto, nado, todo el día es una diversión Masticando y tragando nos daremos un atacón Silbo, río, salto, nado, todo el día es una diversión Masticando y tragando nos daremos un atacón ¡Hey ho! De la granja somos, ojo, como caza y miel ¡Hey ho! De la granja somos y haremos un pastel Río, canto, salto, bailo, cada día hay que aprovechar Río, canto, salto, bailo, cada día hay que aprovechar Ayudando y cuidando para tus penas olvidar ¡Hey ho! De la granja somos, ojo, como caza y miel ¡Hey ho! De la granja somos y haremos un pastel ¡Somos los animalitos de granja! ¡Nos vemos pronto! Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La vaquita va a correr y el pollito va a saltar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar El cerdito hará flexiones y el caballo malabar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar El cerdito hará flexiones y el caballo malabar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantar Buenos días, tengáis todos, es hora de ejercitar La ovejita en la barra y el pavo levantar Buenos días, buenos días, ejercicio vamos a hacer Buenos días, muy buenos días, ejercicio vamos a hacer ¡Qué hermosa mañana! Vamos a despertar a los niños A la escuela hay que ir En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse No, no quiero Quiero dormir Más y más y más Vamos anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos anda, hazlo ya Vamos anda, hazlo ya Vamos anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Más y más y más El desayuno Leche y jugo hay Ojuelas o cereal Puedes elegir Quiero dormir Estoy cansado En mi cama En mi cama quiero hacer Sí, sí, sí Vamos anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya A la escuela hay que ir No En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse No, no quiero Quiero dormir Quiero dormir Más Y más Y más Vamos anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Oigan granjeros Miren al tractor partir Las ruedas del tractor Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tractor Girando van En nuestra granja El arado del tractor Haciendo surcos Haciendo surcos Haciendo surcos Haciendo surcos El arado del tractor Haciendo surcos En nuestra granja La pala del tractor Cavando está Cavando está Cavando está Cavando está La pala del tractor Cavando está En nuestra granja Por la chimenea Por la chimenea El humo Saliendo está Saliendo está Saliendo está Saliendo está Por la chimenea El humo Saliendo está En nuestra granja La bocina La bocina del tractor Sonando está Sonando está Sonando está Sonando está Sonando está La bocina del tractor Sonando está En nuestra granja Top Demos un paseo en bicicleta Pero me da miedo ¿Puedes montar? No, no puedo ¿Y si lo intentas? Muy bien, lo haré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve Ve lento o rápido Usa tu casco Sí, lo haré Pedalea de nuevo La montaña subiré ¿Lo estás logrando? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve En la lluvia o nieve Ve lento o rápido Te gustó ¿Te gustó? ¡Sí, sí, sí! ¡Es divertido! ¡Sí! 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 ¡Hazlo de nuevo! ¡Sí lo haré! ¡Sí lo haré! ¡Sí lo haré! Bicicleta hay que montar, muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas o los valles bajos En la lluvia o nieve, de lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez ¡Con los granjeros!